Voy pisando clavos con los pies descalzos Dejando rastro con la sangre que voy derramando Llego tarde o con retraso, el equilibrio no es mi caso Soy propeso al descalabro y no me va tan mal Ya no me importa el que dirán, hoy sale bien, mañana mal Cada vez lo tengo más claro Voy aprendiendo a disfrutar de la vida echándole sal Me sienta bien ser dicho raro No puedo ser prudente pero asumo riesgos Ir a contracorriente a aprovechar cada momento A veces contra producente, ir a tu bola es lo que tiene No hacer mucho caso a la gente, tampoco está tan mal Ya no me importa el que dirán, hoy sale bien, mañana mal Cada vez lo tengo más claro Voy aprendiendo a disfrutar de la vida echándole sal Me sienta bien ser dicho raro Raro, raro, raro Raro, raro, raro Ya no me importa el que día, hoy sale bien, mañana mal Cada vez lo tengo más claro, claro, claro Voy aprendiendo a disfrutar de la vida echando de sal Me sienta bien ser dicho raro, raro, raro Raro